El parque de la huerta del Duque de Cuellar ha acogido este fin de semana la novena edición del Dualdón en categoría escolar desde edad prebenjamina hasta infantil. Pero la gran novedad ha sido la celebración del primer Dualdón Cross por equipos que contaba con una alta participación de clubes de la comunidad de Castilla y León. Con una asistencia fenomenal este año lo interesante del Dualdón ha sido que era por equipos. Ha habido 23 equipos, 118 participantes y 80 niños esta mañana. Ha sido un éxito muy bueno. Todos muy contentos, ha salido muy bien, no ha habido ningún incidente y fantástico todo. Ha sido una de las pruebas muy duras y al ser por equipos teníamos que ir todos juntos, teníamos que ir todos en equipo luchando codo con codo. Y la verdad que ha sido muy, muy, muy bonito. De los dualdones más bonitos que se ha participado y la verdad que todos los equipos de Castilla y León que han asistido han salido plenamente satisfechos. Una organización perfecta y la verdad que muy bien, esperando que llegue el trialdón este verano para los niños. Era un cambio respecto a años anteriores y un formato que ha gustado a los participantes. 23 equipos participaron en este Dualdón con una primera parte de carrera de 5 kilómetros para luego afrontar casi 20 kilómetros en bicicleta y rematar con 2,7 kilómetros de carrera. La dureza del recorrido se notaba ya en la segunda transición cuando dejaban atrás las bicicletas para iniciar la última parte, la de la carrera, con casi 3 kilómetros por delante. El circuito se caracteriza por la dureza que es. Es uno de los circuitos más duros de Castilla y León. Con unos cambios muy bruscos de llano a cuestas muy duras. La carrera ha sido también muy dura, también por las cuestas que había, que se realizaba a los pies del Castillo de Cuellar. Y la verdad que muy contentos, muy contentos y muy cansados, la verdad. La normativa de la prueba era la misma que el resto de competiciones que organiza la Federación de Triathlon, teniendo que llegar al menos 4 de los componentes a meta, marcando este último el tiempo del equipo. El club más numeroso era el Triathlon Cuellar, con varios equipos participantes y ejerciendo como anfitriones, y una prueba que tenía bastantes repechos. En meta el mejor tiempo lo marcaba el Triathlon de Laguna de Duero, con 1 hora 19 minutos y 37 segundos, llegando a meta 4 integrantes, entre ellos el cuellarano Paulino Montero. Segundos clasificados fueron los componentes del Tri Ávila, solo 11 segundos más lentos que los vencedores. El Tri León superaba ligeramente la hora y 20 minutos cerrando el podio. En categoría mixta, triunfo para el Triathlon Benavente Mixto, con 1 hora 37 minutos y 54 segundos, seguidos del conjunto local del Triathlon Cuellar Mixto, a los que superaban por casi 2 minutos. En la prueba de promoción triunfó para el equipo femenino del Triathlon Cuellar, y en categoría mixta en esta modalidad para el Triathlon Soriano. Una jornada magnífica, disfrutando del duatlón en la Villa de Cuellar, en un entorno natural único.